Mil noches negras Y poco a poco ya voy cayendo Porque no aguanto mi enorme cruz Me voy muy lejos con mis enojos Pa' no acordarme jamás de ti No quiero hablarte ni ver tus ojos Quiero olvidar que te conocí Este cariño que te he brindado No lo supiste corresponder Cuando me hallaba apasionado Te fuiste en brazos de otro querer Ahí viene el tren, ya se oye el silbido Ya no me busques más corazón Que no podré ya seguir contigo Llegaste tarde con tu pasión ¿Cuál? Te fuiste en brazos de otro crédito Pa' no acordarme jamás de ti Yo me apasionbilo En todo caso